Esposo, padre de dos hijos, abuelo. Como lo decían ustedes, apareció flotando en la pileta de su casa en un barrio privado, acá en el departamento Luján de Cuyo. Tenía precintos en sus manos y en sus pies. No había indicios de la participación de terceros. Los precintos no estaban ajustados. La principal hipótesis de la justicia, el suicidio. Sin embargo, las intrigas vienen por el lado de lo que el mismo empresario había manifestado días antes. No solo en redes sociales, sino también con aquellos con quienes se había cruzado. Él estaba hablando de la llegada de narcos tucumanos a la provincia de Mendoza a través de testaferros. Lo denunció en la red social X. Dijo también ahí que no se iba a suicidar y que hacía responsable de cualquier cosa que le pudiera pasar a él y a su familia, a esas personas que él estaba señalando. La situación la tiene que terminar de delucidar la justicia. Lo decíamos más temprano. Esta tarde se conocería un adelanto de la necropsia. También los análisis respectivos que se van a hacer para saber si estaba bajo el efecto de algún consumo. Lo cierto es que la investigación hasta ahora está caratulada como averiguación muerte y será justicia la que tenga la última palabra en relación a si efectivamente fue un suicidio o estamos frente a un crimen o a una instigación al suicidio. La única certeza que tenemos hasta el momento es que hay mucha conmoción en su entorno. Por caso, la situación de los caseros de esta, su empresa, la que está acá a mis espaldas. Vamos a escuchar a Marcelo y a Cristina. Imagínense que una noticia así es impactante para todos. Desde que nos enteramos estamos con el alma destrozada. Yo creo que todos acá lo querían a los bandos porque él llegó a ser el presidente del consorcio acá. Así que la amistad, el conocimiento de las empresas y todo eso tiene que haber estado más que fluida. ¿Con el triste? Por supuesto, con una tristeza... Con el corazón roto. Con el corazón roto, la verdad. Con el corazón roto estamos. Yo estoy con el corazón partido en tres, en cuatro, en veinte. En veinte porque no me lo imaginaba. No lo pensaba, no... Siempre lo esperaba. Siempre estaba... Cuando él venía, yo venía a saludarlo. Era un hombre muy amable, muy querido y me decía cuídeme los perritos, el perrito que era de mi mamá. Cuídeme el gatito. Don Osvaldo, de quererse suicidar. No. Perdónenme la expresión, que se lo vayan a contar a Magoya ese. Pero Don Osvaldo no se quiso suicidar nunca. ¿La relación en la familia cómo era? ¿Con la esposa, los hijos? Muy buena, muy buena. ¿Un cuadro depresivo, algo por el estilo? No, jamás. Jamás. ¿Les contó que estaba siendo amenazado? No, a nosotros no nos contó. ¿Qué testimonio, Marisol? Durísimo. Sí, la verdad es que hay mucho dolor acá, al menos con estas personas con las que tuvimos contacto. Obviamente está casi en absoluta soledad esta empresa, excepto las dos personas con las que pudimos hablar, porque, bueno, claro, como les decía, está cerrado por duelo. Osvaldo Rofrano era un empresario muy activo, ya lo escuchaban ustedes, presidente del consorcio de empresarios de acá del Parque Industrial de la Municipalidad de Luján de Cuyo, también era el presidente de la Cámara de Empresarios de este mismo predio. Además, un hombre al que no le era indiferente la realidad política del país, se expresaba continuamente en relación a ello a través de sus redes sociales. Hace unos años, en una entrevista periodística, contó que el kirchnerismo lo había presionado para pagar una coima, para armar un negocio. Bueno, un hombre que no callaba lo que él sabía o decía saber. El caso resulta intrigante, al menos por estas horas, por todas esas denuncias y todo este contexto que les estoy manifestando. Está el tuit al aire, ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro, no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca en nuestra familia y o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad por la gente lo que contabas hace un minuto. Bueno, y la verdad es que este tuit es de hace muy poquitos días, porque data del 21 de julio pasado, Marisol, prácticamente es de esta última semana. Sí, sí, por eso decía yo que es este contexto el que le pone mucha intriga a la situación. Y cuando uno lee el tuit no alcanza a comprender por qué él habría denunciado a líderes narcos tucumanos y es acá donde se nos comenta que todo tendría que ver con la supuesta compra de un terreno en este predio por parte de esa gente a la que él denunciaba. Esta es la situación y cómo hemos podido ir hilando esas denuncias que él hacía con lo que vemos publicado en sus redes sociales. Bueno, la verdad es que habrá que esperar la última palabra de la justicia, que es en definitiva quien la tiene, a partir de todos los peritajes realizados. Sabemos que se han recogido imágenes de cámaras de seguridad, más allá de todo lo que ya se nos ha confirmado a través de fuentes judiciales, esto de que no había en su cuerpo signos de autodefensa, de que los precintos no estaban amarrados y demás.